Oiga señor, su presidente, se está acabando la paciencia de la gente, ya ni las balas ni las mentiras, podrá parar un pueblo lleno de ira. Oiga señor, su presidente, se está acabando la paciencia de la gente, ya ni las balas ni las mentiras, podrá parar un pueblo lleno de ira. Hola amigos y amigas, un saludo acá del DiabloFu. Hoy vamos a empezar una serie de videos que me animé a hacer para darles a conocer un poquito a las personas que no conocen de mi música. Entonces vamos a hacer esta serie de videos que son historia de una canción. Y vamos a arrancar precisamente con esta canción del señor subpresidente. Para contarles un poquito las historias que hay detrás de cada canción y algo también del trabajo musical que hay allí. Bueno, el señor subpresidente es una canción que saqué más o menos en enero de 2019, cuando Luque ya llevaba algo de tiempito en la presidencia y ya se veía que era una persona incapaz de tomar decisiones por sí mismo y que vivía siempre como a la decisión de lo que dijera su patrón, el que lo había puesto ahí. Y digamos quería expresar un poco todo eso porque además ya se sentía el descontento de la gente que empezaba muy pronto a generar ya movilizaciones. Y recordemos que el año 2019 fue precisamente el año en que empieza la gente a movilizarse muy 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 fuerte, en especial hacia lo último del año. Pero ya desde el principio del año veníamos viendo el descontento con la falta de aplicación del proceso de paz, con reformas injustas, con una serie de cosas que venían pasando y que nos tenían digamos como muy alerta. Por eso decidí hacer esta canción que habla un poco de no solo de la manera en que Duque llega a la presidencia y cómo obedece las órdenes de Uribe, sino además también las típicas estrategias de la derecha que siempre han usado para tachar a las personas que están inconformes, digamos, con alguna situación. Siempre tacharlas de guerrilleros, siempre tacharlas de terroristas. Entonces quería expresar un poco eso allí. Bueno, musicalmente la canción digamos que quería lograr algo similar al sonido de las almas, pero obviamente con mi propio estilo. A mí la 1280 de Alma siempre me han gustado mucho, son esas bandas que me influyen un montón. Y quería algo así como tropical, como para bailar, pero que a la vez fuera rockero y que a la vez fuera muy sencillo para que fuera bastante pegajoso y creo que se logró. Entonces la canción gira básicamente en torno a tres acordes nada más. Sol, Do y Re. Esas son como los acordes y a partir de allí empezamos. El señor, su presidente, es un palmazo que le miente a la gente. Mientras el pueblo lo asesinan, es el salvo y deja el país en ruina. Y si de pronto lo están grabando, él cree que todo se desalve y jugando. Porque señor, su presidente, tiene un patrón que le prohíbe que piense. Y es que recordemos que muchas veces las entrevistas que le hacían Duque, tanto en campaña como después ya de presidente, mostraban cosas absurdas, ¿no? Como verlo tocar, además verlo tocar de una forma un poco mediocre, instrumentos, pero bueno, ahí no me meto. Pero era como su forma de venderse al país, ¿no? Y jugando, jugando, futbolcito, bailando y todo era una recocha. Entonces, un poco también de eso habla esta canción. Tres acordes. Y precisamente para darle un toque más personal, arranca con estos bongos, ¿no? Digamos, como para empezar ese tono tropical, y luego arranca la guitarra eléctrica. Sol, do, re. Y, digamos, un toque interesante que tiene la canción es precisamente el solo, que está hecho con este hermoso instrumento, que es un triple colombiano. Y a partir de allí se da este solo, ¿no? Y esa es la manera en que tocó el señor subpresidente. Y, bueno, le hice por ahí un videíto en su momento, que llegó a tener una buena cantidad de reproducciones, donde he mezclado un poco estas imágenes de Duque con imágenes de Rock al Parque. Imaginándome un poco cómo sonaría esa canción de Rock al Parque. Sería interesante, pero también una parodia, ¿no? El video es como una parodia extraña, un poco surrealista, donde pareciera que fuera Duque el que está en Rock al Parque, y como así todo su show, ¿no? Si la gente pogeara, con esa rabia con la que pogeamos en Rock al Parque, estuviéramos los pogeando con mucha rabia por ese show tan estúpido que está haciendo este hombre allá en la tarima. Entonces, eso es lo que trata de expresar el video. ¡Saludamos al subpresidente! Pues nada, esa es la historia detrás de la canción del señor subpresidente, que la pueden encontrar en mi primer álbum, que es Pequeños Fracasos, un compilado de muchos pequeños fracasos que llevaba yo grabando durante algún tiempo, y que lo saqué en el año 2021, que ya lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music, bueno, y en un montón de plataformas, y espero en un próximo capítulo porque les voy a estar contando más historias de más canciones que tengo ahí para que las conozcan. Les dejo ahí los links de la canción para que la escuchen, si tienen que escucharla, en la descripción. Un saludo y nos vemos. ¡Gracias!